Música La Montoya está a pleno y copada por los surfistas con este nuevo sudamericano Contento por todo lo que estamos viendo y además del tiempo que nos está acompañando es increíble Así que mejor imposible, hace mucho tiempo que queríamos estar en Punta del Este Lo logramos y la verdad que estamos más que contentos ¿Hay surfistas que vienen de dónde? Tenemos de Ecuador, de Venezuela, de Uruguay, Argentina por supuesto Música Hay buen nivel también Sí, los chicos que han venido obviamente son los mejores de cada país Les cuesta venir acá Lo que pasa es que logramos hacerlo esto para que vengan todos acá También porque vienen de Argentina Entonces vienen acá, se quedan unos días y van a Argentina Entonces vienen todos los que realmente quieren competir Música Nos vemos a Rombo, en la boya ¿Qué es lo importante a la hora de calificarlos a los chicos? Y obviamente toda la destreza Vos fijate que agarran las olas y cada uno trata de hacer las piruetas más divertidas que puedan hacer Y mostrarse con todas sus técnicas que la practican Pensá que la practican todos los días del año, con frío, con calor Mañana a tarde y noche La de las chicas siempre es algo divertido En realidad es Miss Rafe Estamos con chicas muy lindas Estamos tratando de cambiar el efecto colas ¿No? En esa jera buscamos que sean lindas también, no es poco Más completa Acá también vamos a estar para ver si son tan lindas como vos decís Bueno, bueno, dale Bueno, chao, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!